¿Qué tal Demetrio? Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares, así que ponga mucha atención huerco. ¿Listos muchachos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste nacieron los dinosaurios. Y en la pila del bautismo cantaron los terodáquilos, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate perezoso! Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales guajaqueños Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas. Nos puedes buscar por Ángel Clásico, recuérdalo bien, Ángel Clásico. Conocer el valor calórico Surtimos a todo México Ángel Clásico, asociado e independiente de Herbalife Estos productos no son medicamento, el consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!